La historia de un país es la suma de muchas otras historias, las que conocemos, las anónimas y muchas otras que poco a poco se transforman en un sentimiento nacional. Como esta, que nació el 7 de junio de 1927 en Medellín, cuando Alejandro Ángel Londoño, junto a otros 10 empresarios, se asocian para crear Cine Colombia. Fue en las paredes de los salones de té, donde gracias a proyectores portátiles se pudo ver la magia del cine mudo por primera vez. El silencio se interrumpió cuando músicos contratados les ponían su ritmo. El primer teatro de Cine Colombia era un lugar donde las emociones se mezclaban con gritos y adrenalina. Era una vieja plaza de toros llamada Circo España. El sitio se usaba en el día para corridas de toros y al caer la noche, la arena se convertía en un cine donde nuevas aventuras eran proyectadas sobre un telón. Dos años después, el mundo conoció un gran adelanto tecnológico, el cine sonoro. La decisión se centró en si mantener sus proyectores o dar un salto y llevar a los colombianos al nuevo cine con sonido. A pesar de la crisis mundial de los años 30, la decisión fue unánime, siempre a favor de la tecnología. Mientras que en el mundo la televisión era apenas un experimento, la información llegaba gracias al noticiero que se pasaba antes de las películas. La mejor noticia llegó cuando Cine Colombia decidió producir su propio noticiero. Para los años 70, la atención estaba en los jóvenes. Festivales como Woodstock en Estados Unidos, Huancón en Colombia, confirmaban su increíble creatividad y ganas de aportar a la sociedad. Cine Colombia escuchó este grito joven y decidió darle empleo formal a universitarios y un tiempo después a personas discapacitadas como parte de su aporte a la sociedad. Dos años antes del centenario del cine, Cine Colombia inauguró en Bogotá el primer complejo con múltiples salas del país. El multiplex andino marcó el inicio de la era moderna en proyección cinematográfica. Firme a la vanguardia tecnológica, hoy da un nuevo salto. Después de 100 años de proyección en 35 milímetros, comienza el cambio de sus salas a proyección digital. Un legado para las futuras generaciones de un país que cada vez va más sencillo. Un país que hoy cumple 200 años. Un país que hoy cumple 200 años.